Para algunos podría ser una libre interpretación de la propia Torre Eiffel. Para otros es más parecido al emoticono marrón más usado en WhatsApp. Lo cierto es que la mascota triangular de los Juegos Olímpicos de París no deja indiferente a nadie. Hasta el Museo de la Vagina del Reino Unido la ha utilizado como imagen para sus redes sociales. Sin embargo, estas interpretaciones están muy lejos del verdadero significado de Der Frise. Se trata de una recreación del gorro frigio, concebido históricamente y de manera errónea como símbolo de libertad y que está presente en numerosas obras artísticas de la Revolución Francesa. El COI espera ingresar gracias a las ventas de este pequeño souvenir unos 100 millones de euros. La empresa francesa, Dudu y Compañía, se ha encargado del 20% de su producción. La iniciativa fue del propio presidente, Emmanuel Macron, que quiso evitar que el 100% de la fabricación de la mascota se hiciera en China. Los peluches están a la venta desde 15 euros, un gasto asequible para todos los bolsillos, incluso para aquellos que no tengan claro el significado de lo que se llevan a casa.